No me quieras tanto No sé qué hacer con tanto amor Tampoco me odies No puedo vivir sin vos Creí que había sanado eso Que no sé lo que es Pero está ahí Abrando mis palabras Alejándote a voz de mí Perdóname Si te ilusioné No siempre fue así Fue enredándome Si vamos a ser Tan caro el amor Que nos duela Y ya Me perdí Te encontré En esta tormenta Se vuela mi mente Se me moja el corazón Ya no somos dos y yo Entre tanta gente Somos laberintos Sé que soy distante Me cuesta todo lo que me hace bien Me dejaron Me dejaron Sin razones Y ahora voy mareada por ahí Ese amo La respuesta Vas a estar ahí Vas a estar ahí La ra 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 Perdóname si te ilusioné No siempre fue así Fue enredando, perdóname Si vamos a ser tan calo el amor que nos duele Perdóname si te ilusioné No siempre fue así Fue enredando, perdóname Si vamos a ser tan calo el amor que nos duele El sol